Bueno, y estoy seguro de que alguna vez alguien os ha sacado los colores. Vamos, que os habéis puesto rojos. ¿Qué más se pasa, eh? Es mucho mejor ponerse morado, que nada tiene que ver con ponerse negro o con que alguien te ponga verde. Y es que aunque a veces la vida puede ser de color de rosa, nadie está exento de que le caiga algún marrón o de quedarse en blanco en el peor momento. En fin, que la vida es como las mayonesas que le han preparado a Marta en Murcia. Aquí estamos en la cocina del Rincón de Pepe, un sitio mítico de Murcia. Por aquí hay que pasar siempre. Hoy vamos a hacer una masterclass. Sí. ¿De qué? De mayonesas. Me encanta. ¿Qué? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque siempre he bailado mayonesas. Sí, tú también, ¿no? ¿Cuántas mayonesas vamos a hacer? Pues mira, vamos a hacer una de aguacate, vamos a hacer otra de espárragos, otra con remolacha, una con curry y luego vamos a hacer una con una fruta que es papaya. Por ejemplo, aquí vemos que tienes el aguacate, simplemente lo has vaciado. Sí, lo hemos vaciado, hemos quitado lo que es la piel externa y lo hemos terminado. El aguacate directamente se le añadiría a la mayonesa de origen. A la emulsión que vamos a hacer de huevo con aceite. Huevo, aceite y sal para hacer mayonesa. En este caso también utilizamos un aceite más suave, como es de girasol, para que nos potencie más el sabor al aguacate que no aceite de oliva. Ese es el truco de Nicolás. Ahí estamos. El espárrago, ¿cómo lo hemos preparado? El espárrago, quitamos las partes blancas, que son las que más fibra tienen, las que están más duras, blanqueamos unos segundos en agua, unos 10-15 segundos, extraemos y terminamos y hacemos una pasta. ¿En cuanto a la remolacha? También, limpiamos, la troceamos en daditos, blanqueamos también, le damos un poquito más, como cerca de un minuto y sacamos la pasta o el puré que es el que tenemos aquí. ¿El curry? Igual, hemos hidratado lo que es el curry, lo tenemos aquí, en la especia, con un poquito de aceite y hemos conseguido esta pasta, que es la que vamos a utilizar, al igual que las demás. ¿Y la papaya? Nada, el mismo proceso. Yo creo que es el momento ideal para preparar estas mayonesas y después decir con que pega cada una de ellas. Venga, eso está hecho. ¿Sí? ¿Arrancamos? Arrancamos. ¿Y cómo arrancamos? Pues con las manos de la masa. ¿No? ¿Cómo? Mayonesa. Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza. Mayonesa. Esa me bate como haciendo mayonesa. No sé ni cómo me llamo. Mirante vivo. Mirante vivo. ¿Mayonesas listas? Listas. Además, has preparado tres platos distintos para combinarlas. ¿Qué platos tenemos? Un tartar de atún rojo, unas verduras en témpora y luego tenemos un solomillo de vaca también. Carne, verduras y pescado. Cinco mayonesas y dime con qué combinan. Vale, el tartar lo vamos a poner con aguacate porque le queda muy bien la melosidad, la grasa del fruto. El curry lo vamos a poner con la carne. Las verduras las vamos a dejar en tus manos. Es decir, que los espárragos, la remolacha y la papaya con las verduras. Las podemos combinar con las verduras. Hay una cosa que seguro que combina con todas las mayonesas. ¿Cuál? ¿Quieres saberlo? Sí. Mira, espera. Las pataticas. Esto no falla. Hombre, esto no falla. Así que si te parece, vamos cogiendo patatas y vamos mojando salchas. Ala, muchas gracias por esta masterclass. Nada, vosotros. Y a disfrutar ahora. Os damos envidia. 23 enfin. Te hayan. Nostran. Pocah. DES referral a la cara oraz Gracias por ver el video